Barranca Bermeja Jaime Cuervo se ha destacado como asistente técnico y campeón mundial en el año 2000 con la Selección Colombia, campeón como técnico en el 2011 con Atricolor en el Mundial de Microfútbol que se desarrolló en el país. Actualmente tenía una propuesta de dirigir en Bucaramanga. Su llegada a Barranca Bermeja se da luego de la gestión de Orlando Russo, director de la INDERBA. Siempre se pidió que el técnico fuera de las últimas piezas en ese ajedrez que estamos armando, buscando el protagonismo en cuanto a jugadores y el cuerpo técnico. Estuvo muy gustoso de venir. Obviamente hubo unos acuerdos por parte del club y por parte de la estratega nacional, que es el actual campeón del mundo. La conformación del equipo de Barranca Bermeja Ciudad Futuro la integrarían siete jugadores de afuera, siete de Barranca Bermeja. El cuerpo técnico encabezado por Cuervo. Alberto Torra sería el kinesiólogo. Los otros integrantes serían barranqueños.